¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del primer recorrido que estamos haciendo hoy jueves 20 de junio del año 2024, hoy que se está celebrando a San Silverio, ya entrando lo que es el verano 2024, y aparte hoy también inicia el signo de cáncer. Ayer terminó Géminis y hoy arranca el signo de cáncer. Así que los saludo amigos, aquí andamos después del recorrido, me encuentro exactamente aquí en mis espaldas está el foro Boca, aquí en Boca del Río Veracruz, en Playa Santana, iniciamos allá en Playa El Morro, y ahora nos vamos a lo que es la cabecera municipal de Boca del Río Veracruz, vamos a hacer otro recorrido con mucho gusto para todos ustedes. Hay un poco de viento, como les dije hace rato en el primer recorrido, porque está corriendo viento del norte, pero ahorita vamos a tratar de hacer el recorrido con mucho gusto. Así que como siempre les decimos, acompáñenme en este video. ¡Vámonos! Bueno, pues vamos a iniciar amigos el recorrido, me encuentro aquí a un ladito del foro Boca, y miren como hay gente ahorita por aquí, porque creo que andan los de las graduaciones, que es época de graduaciones, y ahorita andan aquí los amigos de las graduaciones. Pero nosotros nos vamos a ir por acá, vamos a caminar por acá, por este lado. Sí hay bastante gente por este lado. Aquí ya va a empezar a correr otra vez el nortecito, pero en donde corra el viento nos vamos a tratar de quedar callados un poquito, para que no se escuche muy feo, porque viene de acá el aire del norte. Porque se está formando otra baja presión ahorita por acá, por Yucatán, lo que después va a ser una depresión tropical, y posteriormente una tormenta tropical en el Golfo de México, ya para la próxima semana. Y miren cómo está el oleaje aquí abajo, acá ya es donde desemboca el río Jamapa, y miren cómo está el oleaje, miren, vean cómo está el oleaje. Acá es donde desemboca este río Jamapa hacia lo que es el Golfo de México. Acá está el amigo, miren, que va a pescar ahorita. Ahí anda pescando ahí los amigos, y nosotros nos vamos a venir por acá, por este lado, para que nos pegue un poquito menos el viento, porque de veras que está fuerte, amigos. A ver cómo nos fue con el primer recorrido que hicimos por allá abajo de la playa, desde la playa El Morro, y de ahí llegamos hasta acá, hasta la playa Santana, donde está el Foro Boca. Pero acá, miren, acá donde desemboca el río Jamapa, en el Golfo de México, y allá al fondo vemos la Riviera Veracruzana. Miren, toda esa parte de allá es la Riviera Veracruzana. Pero miren cómo entra el oleaje, que está fuerte, lo que dejó la tormenta tropical Alberto, es cierto que entró esta madrugada de hoy jueves, ahí exactamente en la zona fronteriza entre el estado de Veracruz y el estado de Tamaulipas, ahí muy cerca de Tampico, Tamaulipas, y por acá por la parte norte, Tampico el Alto, todo por acá, por este lado de la zona norte del estado de Veracruz. Miren, ahí viene una ola fuerte, miren. Ahí va a chocar ahorita con las rocas, miren. ¡Bum! Ahí está. Vamos a hacernos un poquito más para acá, para que las vean ustedes mejor. Y ya llegamos, miren, a la cabecera municipal. Ahí va otra, miren. Saludos a nuestro amigo Javier Cabañas, que ya estamos aquí, Javier, reincorporándonos con los recorridos. Ya van a tener también ahora recorridos entre semana, no todos los días, porque a veces hay algo que hacer, como ahorita lunes y martes, estuvimos ahí con lo de la impermeabilización, porque ya vienen las lluvias y ya vienen en serio. Así que ya había que prepararnos para que no nos agarre ahí desprevenidos, y se nos vaya a pasar a gotear ahí, a colar las goteras. Hasta Doña Quecha también, mi vecina. También a Doña Quecha le impermeabilizamos su casa. Miren, ahí vienen las olas. Yo no sé por qué le dicen las olas, si vienen acompañadas, vienen varias. Una y otra y otra más. Está picadón, está picadón el mar, eh. Y hasta allá veo unos amigos que están ahorita pescando, miren. Qué bonita se ve, miren, la Riviera Veracruzana allá al fondo, miren. Escuchen, escuchen cómo chocan las olas. Como dicen ustedes, el sonido del mar... Como dicen ustedes, el sonido del mar... Ahí viene una fuerte, miren. Aquí donde se junta el río Jamapa, donde desemboca el río Jamapa, hacia lo que es el Golfo de México, se junta el río con el mar. Por allá viene un yatecito, miren, ahorita va a pasar por aquí. Y bien hecho la mocha, como el viento. Bien hecho la mocha. Allá va, miren. Van sorteando las olas ahí los amigos, miren. Ahí va pasando enfrente de nosotros. Exactamente enfrentito de nosotros va pasando el yatecito, miren. Mientras el oleaje no deja de llegar aquí, miren. Y allá viene otra olota grande, miren. Ahí saludos a la amiga Luz Marilu, de allá de San Francisco, California, que le encanta escuchar el sonido del mar. A Luz María Gutiérrez. A la amiga Mari de Puebla, que hoy leí su comentario. Al amigo Benjamín Carrasco, que ya felicitamos en el video anterior a su mamá. A la señora Rocío, hoy que es su cumpleaños. Muchas felicidades. Rocío Pérez Carreto, hoy es su cumpleaños. Allá en la hermosa ciudad de Puebla, capital, que acabamos de estar por allá hace unas semanas. Y que ojalá pronto tengamos oportunidad de volver a regresar, porque es una de las ciudades que más he tenido la oportunidad de visitar a lo largo de mi vida. Ahí va otra grande, miren. Y allá viene otro yate, miren. Viene Cholamocha también ese, miren. Pero de veras viene Cholamocha, miren. Sorteando las olas, miren. Allá viene, miren. Ya ese es el segundo que pasa ahorita por aquí. Pues ya vieron cómo está el oleaje. Está fuerte. Hasta acá me salpicó ahorita una gotita. Yo sé que a ustedes les encantan estos sonidos del mar. Bueno, vamos a caminar un poquito. Ya vimos un poquito el mar. Vamos a caminar por acá, por la parte de los restaurantes de Bocaderío Veracruz. Vamos a caminar un poco. Ahí andan los amigos pescando, miren. Ya estamos llegando aquí a la calle de Juan Malpica. Nos vamos a ir todo derechito. Nada más que aquí hay que bajar con cuidado porque hay un poquito de lodo por el mar. Se ve que en la madrugada subió el oleaje al momento que pegó la tormenta tropical Alberto allá en la parte norte. Con la fronteriza o con la parte sur de Tamaulipas pegó en la tormenta tropical Alberto entre Veracruz y Tamaulipas la madrugada de hoy jueves 20 de junio del año 2024. Apenas la primera tormenta tropical de muchas que va a haber. Ya ahorita la próxima semana viene otra. Así que va a haber para todos. Va a haber para todos porque también hacen falta las lluvias después de la fuerte sequía que se originó este año 2024. Miren ahí está El Varadero, restaurante El Varadero. Aquí también se los recomiendo porque se come muy rico. Muy rico se come aquí. Esta es la calle de Gutiérrez Zamora. Calle de Gutiérrez Zamora es esta. Ahorita que no vienen carros vamos a irnos por aquí por en medio. Del camellón y aquí ya hay sombra. A su amigo si les pudiera yo transmitir el aroma de los pescados y mariscos que huele de los... Llega el olor de los diferentes restaurantes y palapas que hay aquí. Acá este restaurante se llama La Luna del Sulmare. La Luna Sulmare. Vamos a irnos por aquí pero ya veo que allá viene ya un carro. Entonces nos vamos a pasar del otro lado. Nos pasamos del otro lado de acá de este bulevar. Gutiérrez Zamora. Y miren cómo está el viento que de repente... Vean cómo se mueven las palmeras allá arriba. Miren cómo se están moviendo. Porque les digo que ya se está formando otra baja presión allá por la península de Yucatán. Ya para mañana viernes ya va a estar por ahí. Y va a empezar a rolar el viento. Bueno ya empezó a rolar el viento ahora del norte. Viento del norte. Nuevamente. Porque de ahí se va a formar una depresión tropical y de ahí una tormenta tropical que todavía no sabemos cómo se va a llamar. Pero que apenas vamos en la A de Alberto. Ahora debe de seguir la B. Vamos a esperar a ver cómo se va a llamar. No tengo todavía ahorita el dato de cómo se llamaría la segunda que se va a formar. Ahí le vamos a subir aquí un poquitito. Ahí miren para que se vea bien. Ya aquí nos cubren los edificios y ya no se va a sentir tan fuerte el viento. Como cuando estábamos ahí en la orilla del mar hace rato. Que hasta me movía la cámara. Se cimbraba la cámara con el viento. Bien está muy tranquilo. Hoy es jueves. Apenas va a ser fin de semana. Pues ya prepárense amigos porque del 26 de junio al 2 de julio va a ser el carnaval de Veracruz 2024. Que es el carnaval de los 100 años. 1924-2024. El centenario. Así que ya espero ya hayan reservado su hotel. Su habitación. Porque escuché que ya estaban la mayoría de los hoteles ya al 100% de ocupación. Así que espero que hayan reservado con tiempo. Para que no se vayan a quedar sin su habitación. Y si no lo han hecho pues apúrense. Porque les digo ya estamos a nada más unos días de que inicie. A seis días de que arranque el carnaval de Veracruz 2024. Y que ahora va a ser el carnaval del centenario. Miren ese edificio que está allá enfrente. Es nuevo. Apenas lo acaban de hacer. Nuevecito. Hasta con sus banderitas. Me imagino que debe de estar en venta todos esos departamentos. Y que suerte los de tanto los de este lado como los del otro lado pues tienen vista al mar. Porque también para este lado a lo lejos se debe de ver el mar. Y sobre todo del otro lado. Hacia lo que es la... Pues ahí sería hacia donde están las palapas. Hacia lo que es el río Jamapa. Miren que bonito quedó. Se llama Residencial Banderas. Por si gustan preguntar. Dice Departamentos en Venta. Ahí les vamos a dar los números. 229-985-2300. Y 229-331-58. Es el otro que es 55. Ahí para que ustedes se informen. Por si se animan a comprar uno de estos departamentos. Estos miren son varios. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro y cuatro del otro lado. Son ocho y debe de haber más del otro lado. Deben de ser más. Así que para que ustedes se informen. Aquí juntito del restaurante Boulevard. Miren ya estamos llegando al restaurante Boulevard. Que esta ya sería la avenida Veracruz. Esta de aquí. La avenida Veracruz. Que va para aquel lado miren. Esa es la avenida Veracruz. Veracruz. Que aquí salen derechito, derechito. Hacia lo que es este. El Boulevard Miguel Alemán. Ya para salir hacia Veracruz. Este puerto. Pero nosotros nos vamos a ir por acá. Por este lado. Por la izquierda. Esta es la. Acá dice ahorita Oviedo. Vamos a ver que dice aquí. Dice. Boulevard Oviedo. Se llama este de acá. Aquí inicia Colonia Centro. Miren. Boulevard Oviedo. Y enfrente. Está el Boulevard. Restaurante Boulevard. Miren. Que también ya es un restaurante de muchos años. Y es muy tradicional ahí. Se come también muy rico. El pescado y el marisco. En ese restaurante. Ahí ya tenemos un video. Pónganle ustedes. Leo Martz. Es el tradicional restaurante Boulevard. De Boca del Río. Ahí donde. Degustamos. Los pescados y mariscos. En un cumpleaños de la camarógrafa estrella. Me acuerdo. Que fue. Un once de febrero del dos mil veintidós. Si no me equivoco. Hace como dos años. Que venimos. Y ahí grabamos. Un video. Miren. Ahora ya me encuentro. De este otro lado. Donde está el río Jamapa. Miren. Y aquí vamos a dar un giro. Para que vean ustedes. Al restaurante Boulevard. Y allá la Cuesta del Sol. Para aquel lado. Y acá andamos amigos. Miren. Los saludo. Por favor. Su like. Su me gusta. Para continuar haciendo. Estos recorridos. Que ahora ya los vamos a estar. Estar haciendo también. Entre semana. Apóyennos con su like. Para que podamos. Nosotros también. Continuar. Haciendo estos recorridos. Con mucho gusto. Para todos ustedes. Miren. Allá van los pescadores. Que ya vienen de regreso. Ya vienen de regreso. Los pescadores. Allá va la lanchita. Y aquí ya estamos. En el río Jamapa. Que más que río. Parece mal. Porque como se meten las olas. Hasta acá miren. Pero allá va la lanchita. Y para allá. La Riviera Veracruzana. Y por allá está. También el centro comercial. El Dorado. Allá se ve. Miren. Donde está Liverpool. Está la tienda Chedraui. También. Un super Chedraui. Para allá. Ya veo el puente. Tanto de ida. Como de regreso. El puente Boca del Río. Pero miren. Cómo se mete hasta acá. Se logra meter el mar. De que viene con fuerza. Las olas. Miren. Por eso les digo. Que más que río. Parece mar. Miren. Cómo viene con. El oleaje. Hasta acá llega. Hasta acá entra. Y miren. Miren lo que queda. Del buque Guanajuato. Que estuvo estacionado aquí. Durante muchos años. Y ya lo desmantelaron. Porque pues. Se. Se oxidó. Con el salitre. Miren. Ya nada más queda. La base. La parte de abajo. De su base. Y ya lo están desmontando. Ahí está la grúa. Que lo está desmontando. Miren. Ya. Dio. Ahora sí que todo. Lo que tenía que dar. Se quedó ahí. Encallado. Pero ya lo están. Este. Poco a poco. Lo están levantando. Miren. Y miren. Ahorita ya bajó aquí. La marea. Porque ahora el río está hasta por allá. Miren. Acá quedaron las reinas. Ahí quedaron las reinas tiradas. De que se ve que vino con ganas. En la madrugada. Les digo que vino la. La. El oleaje fuerte. Y cómo logró llegar hasta acá. Hasta acá arriba subió. La marea. Allá ya veo mariscos. El vallo. Todos los restaurantes. Que están por acá. Los amigos de la jarocha. Que están más adelante. También nos. Ya hemos venido ahí. También ya tenemos videos. Pónganle. Leo Martz. Restaurante. La jarocha. De boca del río Veracruz. Para que vean ustedes. Sus precios. Lo que les ofrecen los amigos. Los menús turísticos. Vean esos videos. Leo Martz. Restaurante. La jarocha. De boca del río Veracruz. Vamos a entrar. Leora por acá. Acá donde vienen los niños. A jugar aquí en los juegos. Y miren. Allá veo. También este. Las nieves del güero. Güera. Güero. 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 Que no pueden faltar. En este caso de acá. De Bocaderío. Allá está Mariscos. El vallo. Miren. Allá al fondo. Allá está. Este. Rey de Reyes. Buffet de Mariscos. Vamos a caminar un poquito. Ahorita por acá. Por todo este Boulevard Oviedo. Y más adelantito está. El restaurante La Jarocha. Que les recomendamos mucho. Ahora que vengan al carnaval de Veracruz. Dense en una escapadita para acá. Para Boca del Río. Acuérdense que. Bueno. Ahorita por lo del carnaval. En esos días. Los camiones de Boca del Río. Van a estar pasando. En una calle atrás. La de Ricardo Flores Magón. Por ahí va a estar pasando. Yo me imagino. El Boca del Río. Que va a venir para acá. Pero como quiera. Les preguntan. Cuando los aborden. Les preguntan. Si vienen para acá. Para Boca del Río. No vayan a que se vayan al centro. Porque otros van para el centro histórico. Allá está. Miren. Restaurante. La Jarocha. Allá está el amigo. El amigo Víctor. Ahí está. El amigo Víctor. Del restaurante. La Jarocha. Y acá. Los amigos. De los paseos. En lancha. Miren. Ahí están. Los amigos. De los paseos. En lancha. Para que vengan ustedes. Y ahí está. Miren. Restaurante. La Jarocha. Para que vengan. Ahí tienen. En todos los menús turísticos. Muy recomendable. Se come riquísimo. Una excelente calidad. De los mariscos. Una excelente atención. Y unos excelentes precios. Así que les recomiendo mucho ahí. Restaurante. La Jarocha. Vamos a bajar aquí tantito. Vamos a bajarle por aquí. Para que vean ustedes. Miren. Estoy admirando. De cómo bajó. La marea. Y ya aquí. Ya se volvió ahora. Como una playa. Miren. Ya hay arena aquí. Miren. Acá está. Donde desemboca el río Jamapa. Y miren. Cómo bajó la marea. Pero cuando ya venga. La temporada. De las lluvias más fuertes. Por allá. Por la montaña. Ahí es donde va a venir. Es agua. Va a bajar. Por aquí. Por este río Jamapa. Y va a desembocar. Acá. En el Golfo de México. Y es donde ya. Toda esta arena. Va a desaparecer. Se va a convertir nuevamente. Como era antes. En el río. Porque ahorita. Sí. Ya tiene tiempo. Que bajó. Bajó la marea. Miren. Ahí está. Ese edificio. Que les digo. Que no sabemos. Qué va a ser. Si departamentos. Si va a ser. Este. De oficinas. O va a ser un hotel. Pero ya va. Miren. Ya va. Ya va bastante avanzado. Miren. Ahí ya está. El puente. De boca del río. El de ida. Y el de regreso. Miren. Ahí está. Y allá. El sol. Que ya va bajando. Miren. Ya va bajando el sol. Vamos a. A regresarnos. Y nos vamos a ir ahora. Por la parte de allá. Donde está. Este. El palacio municipal. Vamos a continuar. Amigos. Ya nos regresamos tantito. Porque ahí. En esa parte de abajo. Pegaba mucho el viento. Para que no se escuche feo. Ahí en el. En la grabación. Y ahora le vamos a caminar. Miren. Aquí donde estaba. El restaurante. Acuarios. Y ahorita está. En construcción. Ahí le mando saludos. Al amigo Jorge Tato. Que aquí era de su tío Evaristo. Este restaurante. De su tío Evaristo. Vamos a continuar. El recorrido. Ahora nos vamos a ver. Vamos a meter por acá. Aquí está. Este café. Vamos a darle la vuelta para acá. Para ver otra toma. Bueno. Se llamaba Antonella. Porque ya no tiene ahí. El letrero. No solo que haya cambiado de administración. No solo que le estén ahí cambiando. El letrero. Antonella. Antonella. Hace poquito que venimos. Y por acá está. Otro café. Que se llama Portales de Boca. Este café se llama Portales de Boca. Y miren. Ya estamos llegando acá. A lo que es el Palacio Municipal. De Boca del Río. Buenas tardes. Acá está el. El Palacio Municipal. Ahorita lo vamos a ver de frente. Y acá en toda esta plaza cívica. De Boca del Río. Que como les digo. Ya en un mes. Más o menos. Un poquito más de un mes. Ya va a estar. Este. Van a estar las fiestas. De Santa Ana. Y vamos a venir. Por supuesto. Al torito. De Cacahuate. Más grande del mundo. Que es delicioso. Ese torito. Es del mejor torito. De los mejores toritos. Que me he tomado. En mi vida. Esos son los toritos. De aquí. De Boca del Río. Veracruz. Deliciosos amigos. Esos toritos. Por acá. Más o menos. Aquí donde está el registro civil. Por ahí se pone. Imagínense. El año pasado. Fueron mil litros. Mil litros de torito. Ahí está. El registro civil. Y acá. Este. El Palacio Municipal. Miren. Que bonito se ve también. Una vista completa. Miren. Ahí lo tenemos completito. El Palacio Municipal. De Boca del Río. Veracruz. Ahora que vengan a su visita. Al Carnaval de Veracruz. No dejen de venir aquí. A Boca del Río. Que estamos aquí. Nada más a 15 minutitos. Según como esté el tráfico. Porque sé que en esos días. Si va a haber. Más tráfico. Por lo del Carnaval. Pónganle 20 minutos. Que se hagan. De lo que es. De allá. Del centro histórico. Para acá. En camión. A lo mejor. Si se hacen unos 30 minutos. 40 minutos. Depende como esté el tráfico. Porque en esos días. Si va a estar un poquito más. Congestionado el tráfico. Y ahorita está apagada la fuente. Pero miren aquí en la noche. Está una fuente muy bonita. Que va al ritmo de la música. Y aquí miren su plaza cívica. Toda esta parte de acá. Ya veo nubosidad. Miren nubes. Se ven allá. Al fondo. Miren ya se ven algo de nubes allá. Se empiezan a ver nubes. Y les digo que el viento. Está corriendo del norte. Del norte. Está corriendo ahora. Ayer estaba del sur. Aquí está del norte. Acá está el restaurante. El recreo. Miren también. Que hacen los antojitos. Antojitos boqueños. Antojitos veracruzanos. Miren que bonito está. De color amarillo. Este restaurante. El recreo. Pero vámonos ahora por aquí. Ya casi vamos a terminar. Ya este segundo recorrido. Que estamos haciendo. Hoy jueves 20 de junio. Del año 2024. Ahora por acá. Por boca del río Veracruz. Vamos a pasar ahí. Ya nos dieron el paso ahí el amigo. Pasamos de volada. Nos dieron el paso. Y miren acá. Por ejemplo están los toritos. La Chata también muy recomendables. Ya de muchos años. De los mejores también toritos de aquí. De boca del río Veracruz. Toritos La Chata. De ahí está el amigo Mario. Con el Cochancle. Restaurante de marisco. Restaurante bar. Acá está Toritos La Chata. En todos estos portales que hay por acá. Miren. Ahí miren. Qué bonito está. Pintado de colores. Y juntito. Ahí está el restaurante. Este bar. El Cochancle. Con el amigo Mario. Que también ya la otra vez ahí saludamos. Y por acá. Muchos negocios de taquerías. Este. Distribuidores de teléfonos. De compañías de teléfonos. Torterías. También hay. A la vuelta también pueden encontrar ustedes. Barbacoa de Borrego. Miren. Tortas Gloria. Tortas Gloria. Se llama acá. Y acá los Pepitos Santana. Que ya la otra vez entrevistamos aquí al amigo. Que hace los Pepitos Santana. Pues ya casi terminamos amigos. Ya casi. Acá está el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Que yo sé que le trae muchos recuerdos. A nuestro amigo Juan Carlos Díaz Rocha. Porque creo que acá me dijo que fue su graduación. Me platicó. La vez pasada. Así que también. Ya pronto. Juan Carlos Díaz Rocha. Vamos a andar allá en la Chapultepec. Danos tantito chance. Mira. Ya ahorita que ya va a empezar a refrescar un poquito. Porque. Híjole. Ya si no. La vamos a tirar larga. Y aparte de ir a la Chapultepec. Queremos ir a la Colonia Lago. Que también ya la tenemos pendiente. Desde cuándo. Y ahí al lago precisamente de la Colonia. Vamos a ir también. Así que poco a poco. Nada más denos chance. Tantito chance. Ya está Barbacoa de Borrego. La mejor de Hidalgo. Dicen. Miren. Allá. Y allá. Lo que es el. El Boulevard Miguel Alemán. De Boca del Río. Veracruz. Pues ya amigos. Vamos a. Prácticamente a cerrar. Ya. Este. Segundo. Recorrido. Que estamos haciendo. Como les digo. Hoy jueves. Y. Ya la camarada festella. Ella va a continuar con nosotros. Sábados y domingos. Pero. Nosotros vamos a tratar de hacer. También ya. Recorridos entre semana. No todos los días. Como les digo. Porque a veces hay. Algo que hacer. Pero. Vamos a tratar de hacer. Por lo menos. Unos tres veces a la semana. Más los del fin de semana. Así que para que sean más. Más recorridos. Con mucho gusto. Para todos ustedes. Bueno amigos. Pues aquí ya vamos a terminar. Este segundo recorrido. Que estamos haciendo. Ahora acá. En Boca del Río Veracruz. Los saluda su amigo. Leo Martz. Y estén pendientes. Porque ya viene el fin de semana. Si podemos. Hacemos mañana más. Y si no. Ya sábados y domingos. Ya saben que seguro. La próxima semana. Ya vamos a tratar de hacer. Por lo menos dos o tres. Entre semana. Antes. Más aparte. Los del fin de semana. Transmitió para ustedes. Desde acá. Desde Boca del Río Veracruz. Su amigo. Leo Martz. Y estén pendientes. Estén pendientes. Porque vienen más recorridos. Con mucho gusto. Para todos ustedes. Y próximas giras. Que vamos a hacer. Estén pendientes también. En cuanto tengamos oportunidad. Vamos a seguir haciendo. Más giras. Por más entidades. Del estado de Veracruz. Y también de otras ciudades. De nuestra hermosa República Mexicana. Como ahorita recientemente. Que estuvimos. Allá en la hermosa ciudad de Puebla. Y en la hermosa ciudad de San Pedro Cholula. Así que. Nos vemos amigos. Y estén pendientes. Saludos a nuestras amigas. Rachel y Raquel. A nuestro amigo Javier Cabañas. A todos los amigos. Saludos. Estén pendientes. Porque vienen más recorridos. Con mucho gusto. Para todos ustedes. Los dejo con imágenes. Y sonidos originales. Gracias. Nos vemos pronto amigos. Gracias. Sonido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video